Después de ver los datos que pudimos recabar en torno a la publicidad oficial, a los gastos en prensa, en difusión, en comunicación, desde la Municipalidad de R3, valoramos esta instancia de encuentro, de debate, de charla, de diferentes posturas seguramente, pero todas desde el respeto y también desde intentar buscar algunas líneas o alguna información en cierto y en concreto. Y estamos con tres concejales, uno de cada uno de los bloques representados en el Consejo Deliberante, Emiliana Fara, de Unión Cívica Radical, buenas noches, gracias por venir. Danilo Cravero, del Frente de Estudios Públicos Terceros, muchas gracias por venir. Bueno, otra vez, gracias a ustedes. Y Alejandro Swander, de Es Posible. Hola Pedro, gracias a vos. A ustedes. Muchas gracias por esta predisposición, que en el programa es bastante habitual, pero por ahí no se encuentran estos espacios, y sobre este tema particularmente tampoco. La primera pregunta es, y tuvieron acceso a la información de los datos que estuvimos presentando, ¿se gasta mucho, se gasta poco, o cuál sería el criterio para decir cuál debe ser el gasto en publicidad oficial? A ver, yo he tenido la suerte de, si bien profesionalmente es parte de lo que me di con la comunicación política, de tener el manejo del área en algún momento de la gestión anterior, y sí, o sea, el gasto es elevado. Esto siempre es la discusión del mucho y poco, tiene que ver mucho con la apreciación que uno haga de este tema. El gasto es elevado, sí es elevado, pero creo que no es injustificado en la mayoría de los casos, se trata de una inversión para que también está comunicado, y también muchas veces se invierte dinero en los medios de comunicación de la ciudad, que dan trabajo, que generan movimiento, y que sobre todo en momentos clave, como son las emergencias, los medios de comunicación están activos, y muchas veces están activos también, en gran parte por la colaboración que hacen, tanto el municipio, como la cooperativa, como las dos empresas más importantes de la ciudad, como las dos entidades más grandes de la ciudad que más invierten en publicidad, y eso también es reconocido por quienes están en los medios. Obviamente después la discusión siempre tiene las aristas que se dan en un tema conflictivo, como es el tema de la publicidad y la propaganda, y obviamente cada uno tenemos nuestra visión de si se invierte bien o no se invierte bien ese dinero. ¿Gadito? Sí, bueno, yo discrepo ya desde el concepto, acá tenemos que hablar de la información pública, de la información oficial, eso es lo que tiene que brindar el municipio al vecino, vía el rubro de la publicidad. El Estado no está para hacer una comunicación política de la gente, no está para parar a un candidato o precandidato o un funcionario determinado para mostrarlo haciendo cuestiones que en realidad detienen o dividen el tiempo de lo que le tiene que informar con lo que está queriendo vender, digamos, entre comillas. Entonces, nadie duda que el Estado tiene que destinar dinero a informar a la información pública, a dar detalles de los servicios que puede prestar y que por allí la gente no los conoce, o de materias de prevención para alertarlo, decirle y explicarle acabadamente cuáles son las estrategias a abordar. Pero nosotros lo venimos viendo desde nuestro bloque, desde cuando entramos en la función del 2011, que hay ciertos medios, ciertos periodistas, que tienen una desproporción importante con respecto a otros. Nosotros ya hemos planteado, hemos presentado proyectos, año a año hemos presentado proyectos de regular la publicidad oficial para tener un criterio objetivo, o sea, tiene que ser claro, tiene que ser igualitaria, igualitaria y entre iguales, ¿no? También, obviamente, que no se nos escapa que pueda haber medios que tengan mayor cobertura o no, también es difícil ponerse de acuerdo en cuantificarlo o medirlo, pero, obviamente, que no hay ninguna proporción que, por ejemplo, Camarón de Cobre 50.000 pesos mensuales, cuando otro medio cobra 4.000, la mayoría anda entre 4.000 y 8.000, y también es ese caso o el de programa Perfil de Mujer con 30.000 pesos, o LB26 que supere los 30.000 también. El resto después cae en una situación de, digamos, de desproporción evidente, y esto toca y afecta a la transparencia. Tiene que ser una cuestión, como te decía recién, objetiva, la que regule y determine cuánto es lo que pagamos. Como cualquier otro proveedor, el prestador de la comunicación, la empresa o el periodista particular, pasa a ser también un proveedor del Estado y tiene que cumplir con las mismas pautas o criterios que para otras cuestiones. Ahora, Alejandro, desde el Estado está esta discrecionalidad de establecer los diferentes montos y justificados en algunas medidas. ¿Cuál es tu apreciación sobre este tema? Bueno, nosotros este año nos hemos propuesto un poco el que lo habíamos charlado anteriormente, el tema de acabar un poco con la discrecionalidad de los presupuestos en muchas áreas. No solo en el tema Pulsidero, sino en otras. Pero yo en lo puntual en esto, yo te diría que concuerdo con Danilo en el tema de que tiene que haber una visión más objetiva. Creo que debería haber un protocolo o una ordenanza que regule específicamente cuáles son los montos. No tener... Yo anoche justo estudiaba y veía un poco el tema a nivel nacional. A nivel nacional, un 20% del presupuesto se va en el grupo Clarín. Y los otros que le siguen están muy lejos de eso. Yo creo que acá, si nos podemos analizar, probablemente mucho más que eso nos pase. O sea, que tengamos un 30% o más puestos en pocos medios. Digo, eso es una desventaja para muchos medios de comunicación. Pero también voy a concordar y en eso también estoy en diferencias con Danilo. Me parece que la comunicación de la municipal se debe ejercer. No solo la comunicación pública, pero sino también algunos actos de gobierno que tengan que ver con el interés general de la población o que sirven para apalancar alguna medida. Me parece que está la delgada línea esta de no utilizarlo como una herramienta política. Que eso, digamos, voy a estar de acuerdo con Danilo en esto. Pero también hay que comunicar cosas que tienen que ver con actividades. Me parece que el tema de una actividad que pueda beneficiar a un programa específico de la municipalidad tiene que ser comunicable. Yo creo que la municipalidad no solo que gasta mucho, que eso puede ser mucho o poco, se puede discutir, sino que lo gasta mal también. Emiliano, ¿se condicionan los medios con la pauta publicitaria? Bueno, vos has sido... Hemos charlado de esto cuando nos ha tocado estar sentados hablando del tema de pauta. Nosotros jamás, las charlas que hemos tenido, vos lo podés decir personalmente, las charlas que siempre se tienen desde el Estado municipal con los medios, por lo menos en estas últimas dos gestiones, siempre son muy claras. El respeto por sobre todas las cosas, como punto uno. Y segundo, el derecho a réplica en igualdad de condiciones. Porque obviamente siempre estar en el oficialismo es más difícil con respecto a que es siempre el que buscan porque tiene la responsabilidad de hacer. Y coincido que quizás esto, si nos pudiéramos poner de acuerdo en cómo cuantificar, debería haber una forma de ordenar para que no parezca tan discrecional. Yo creo que no es tan discrecional porque la importancia que tiene un medio con respecto a otro normalmente está a la vista de lo que se quiere comunicar. Porque es por producto, es por servicio, por proyecto. No es lo mismo comunicar un partido de fútbol en una radio infantil que publicitar un taller de pintura para niños en una radio infantil. Me parece que los públicos cambian. Hay todo un análisis mucho más grande que hacer que solamente a quién. Cada uno de los productos que tienen los medios de comunicación tienen un perfil de oyente, de televidente, de lector que varía. Entonces, me parece que también hay que hacer un análisis. Nosotros estamos dispuestos a avanzar en ese sentido porque coincidimos que por una cuestión inclusive de lo que nos corresponde. Y de recuerdo para el Estado. Es mucho más fácil criticar que tener que tomar la decisión. A mí, si hay algún periodista en la ciudad de Ruta Tercero que pueda decir que cuando yo fui secretario o director de prensa y fusión lo condicionamos con algo que venga acá se siente y lo discutimos. Nosotros jamás avanzamos en eso. Pedimos pautas sí de manejo claro. Está este tema. Vamos a abordarlo. ¿Cuál es la posición oficial? Previo a que salga el tema. Instalar un tema y después preguntar es muy fácil. Podemos estar dos semanas hablando de un tema que es criticable porque de acuerdo al enfoque que uno puede tener de cualquier tema puede ser criticable o no. Pero uno tiene razones para hacer a veces tomar decisiones. Entonces, me parece que eso es lo único que nosotros siempre pedimos desde el Estado municipal y jamás condicionamos bajo ningún punto de vista a ningún periodista. ¿Y por qué hay esta diferencia de montos o de pautas publicitarias? Tiene que ver con los productos que ofrecen cada uno de los medios de la ciudad. O sea, internamente hay un criterio que quizás no se conoce. No, no. Justamente. También haciendo discrecional o sea, pareciendo discrecional por eso. Pero hay mediciones permanentes hay impacto que uno lo percibe no es lo mismo que una noticia se publica en un lado que en el otro que una novedad o una publicidad como impacta por ejemplo cuando uno propone un plan de pago municipal impacta de diferentes maneras o sea, se pueden hacer esos análisis con los resultados de cada una de las cosas que se comunican. Hay que mejorar la forma sin duda coincido. Lo que es muy difícil es cómo nos ponemos de acuerdo. Pero que hay que darle discusión y esto lo hemos hablado nosotros también en el Consejo de Tribunidad en algún momento hay que avanzar en esa discusión. No hemos podido llegar a un punto en común pero me parece que tenemos que avanzar en una discusión y no tiene que tener que ver con los nombres de quienes perciben porque si no ya arrancamos una discusión desde un punto desde un punto donde no nos vamos a poner de acuerdo pero sí tenemos que avanzar en una discusión cuáles son los criterios que vamos a utilizar. Gráfica tendrá que ver también con la cantidad de medios que hay hay un montón de cuestiones que habrá que meter en una bolsa para dar vuelta y si nos podemos poner de acuerdo. Nosotros desde nuestro bloque estamos totalmente dispuestos a dar esa discusión. Desde la oposición ¿por ahí no se espera hacer oficialismo para tener este manejo discrecional? Hoy sabemos que la comunicación es un elemento central si hablamos de elecciones de partidos políticos de instalación de políticos ¿no se espera desde este lado llegar a eso? No, de nuestra parte no de hecho nuestra propuesta de gobierno abierto que tiene que ver con la apertura de datos y lo que tiene que ver con todo lo discrecional que estamos haciendo este año tiene que ver con eso con que nosotros lo tengamos como política de Estado por eso tiene que ver como ordenanza digamos estamos convencidos de que sea quien sea que gobierne hay cosas que tienen que ser reglas claras me parece que lo discrecional es lo peor que le puede pasar al Estado inclusive al mismo Estado que está gobernando al mismo partido político que está gobernando porque en lo discrecional también hay muchos errores entonces en el error la gente en una ciudad chica como esta la gente se enoja y llegas teniendo cosas que tenés en contra también yo creo que no que para nosotros sea quien sea el gobernante seamos nosotros sea quien sea es algo que tenemos que luchar todos como ciudadanía ¿cómo evitar esto? para nosotros esto lo vemos planteado desde el año 2012 como te decía antes y lo venimos insistiendo para uno de los temas centrales que te dan la tranquilidad de poder trabajar en forma transparente con la incluso el agregado que el medio de comunicación tiene que ser el termómetro digamos donde el vecino también puede llegar a comunicar o plantear algún problema no que te lo tapen y no te den al oyente la posibilidad salvo que sea de felicitación al municipio sino que también permitirle a cualquiera que pueda expresarse y no que el periodista recepta ese comentario que a veces salen al aire y automáticamente son diluidos o cambiados del enfoque y manipulada la cuestión obviamente la diferencia de pago reduce la libertad de prensa existirá pero reducida o digamos esto que vos planteabas recién no van a estar condicionando porque alguien que ya aceptó algo que sabe que está más allá de la expectativa lógica o la media que percibe cualquier otro medio entiende un mensaje que acá es el defensor de una de a veces de operativos del municipio operativos en el buen sentido y también otras cuestiones que uno lo ve a la clara uno puede recorrer los medios o revisitar hoy todos tienen páginas de facebook o usan las redes sociales y vos vas a notar cómo se trata un tema en distintos lugares o un periodista que estuvo hasta hace tiempo atrás silenciado muy cauto por no decir silenciado sino muy cauto en cómo expresar la información y que al caérsele la pauta adquiere una virulencia considerable casi que se convierte en un investigador y que quedará silenciado tarde o temprano más adelante si esa situación se se revierte hay también si no es si no es el origen del estado al menos pongamos también la cuestión que hay medios que también juegan a achicarle la posibilidad de tomar la decisión o no de contratar determinada pauta porque empiezan a hacer demasiado ruido si uno revisa va a encontrar que hay medios que 90% de los temas que tratan en la ubicación donde lo tratan en los horarios centrales no lo tratan son cuestiones oficialistas y queda relegado la opinión o la visión de la oposición sin ir más lejos el semanario de Río Tercero publica que Swander votó a favor un aumento del agua cuando lo votó en contra eso como dato o hace alusión de comentarios que no son salidos de nuestro espacio eso hace 3 o 4 meses atrás antes que comprara ticera el diario Tribuna no lo que dice la calle no sucedía las 4 primeras páginas cambio de lógica y eso está demostrando las claras de cómo está el manejo salen artículos nuestros mucho más chicos a partir de la página 5 o 6 el que le encanta estudiar la información puede hacer de esto un paralelo con cualquier otro tema cómo se manejan diferente y cómo incluso tenemos ahora un diario nuevo que si uno lee el staff está vinculado al oficialismo digamos allegado al oficialismo y obviamente lo que plantea es todas noticias o titulares de que casi bueno en cualquier momento soluciona el problema de Calvicia y el intendente en ese contexto cómo plantear el periodismo porque hay mucho de lo que comenta Danilo son cuestiones que no son visibles que pueden ser suposiciones que pueden ser interpretaciones y cómo plantear un periodismo vinculado al poder estatal o al poder político en el que no se tome como blanco o negro ¿se entiende la pregunta? es decir si yo hablo bien de Danilo yo estoy con Danilo si hablo bien de Emiliano yo estoy con Emiliano y si hablo mal estoy en contra de uno y otro eso es lo que decía recién la ordenanza que lo regula nosotros la planteamos en el 2012 pensando en ser gobierno y seguimos insistiendo en esa ordenanza para ser gobierno y tener la posibilidad de decirle a cualquier medio y decir estas son las pautas no pueden venir a golpear la puerta para querer ir más allá o decir hablo más o menos de este tema o no lo trato porque también te lo trato el municipio puede mandar una gacetilla de prensa y el medio no pasarla digamos como está la línea editorial del medio también como el juego el juego de comunicarlo o no pero eso es otra discusión estamos discutiendo la ética periodística que tendrán que discutir los periodistas internamente yo la verdad que no me atrevería a avanzar en eso porque sería una falta de respeto de mi parte yo si puedo contar las experiencias que yo he tenido y te pido que algo también nosotros jamás por lo menos que yo conozca y que yo tenga que haya participado jamás tuvimos una discusión con un periodista por una línea puedo estar de acuerdo o no y se lo digo a vos te lo he dicho mirá me parece que lo que está diciendo no es correcto por esto por esto por esto pero es un planteo sobre un tema que está en vilo digamos después lo que hace cada uno de los medios son digamos depende de la ética periodística de quien lo conduce que no tiene que ver con si no es todo culpa del estado municipal acá o sea me parece que si los medios tienen una línea editorial la pueden tener y de hecho es así en todo lugar del mundo hasta en los países que han avanzado más en la regulación como es Estados Unidos hay líneas editoriales claras con respecto a los dos partidos principales nuestra función desde el estado es tratar de que eso de que el manejo de los fondos sean transparentes y que bajo ningún punto atenten contra la libertad de prensa digo yo creo que este gobierno ha avanzado mucho seguramente hay que avanzar más y tiene que ver con esto es decir bueno listo como transparentamos la diferencia que hay entre el valor de un segundo en una radio comparado con otra o un centímetro cuadrado en un periódico con otro digo me parece que por ahí tiene que pasar la discusión después la cuestión de la ética periodística me parece que hay que ir mucho más allá de lo que habíamos planteado discutir digo porque tiene que ver justamente con las personas y acá en una ciudad como la nuestra donde nos conocemos todos y vamos yo nací en esta ciudad y me pienso morir en esta ciudad con muchos de los que son periodistas hoy o son directores de medios hemos compartido hasta momentos en la escuela primaria en el secundario me parece avanzar en otras discusiones y ya tiene que ver con las cuestiones personales que es lo mismo que nos pasa a quienes estamos en la política digo la sociedad ha aprendido a leer y esto digo hay estudios yo que trabajo en la comunicación política en las encuestas digo la sociedad ha aprendido a leer la credibilidad de los medios digo yo siempre lo digo el 90% de las personas que votaron a Cristina Fernández Kirchner cuando sacó el 54% se informaban por Clary digo y no era exactamente el medio que lo trataba en el Clary entonces el periodismo lamentablemente ha perdido credibilidad por estos manejos que dice Danilo yo no creo que sea el caso de Red Tercero en el 99% de los casos de Red Tercero no lo comparto creo que nosotros tenemos un periodismo independiente en Red Tercero y que podemos discutir de igual a igual los temas y que en la mayoría de los casos es siempre con respeto digo podemos disentir en el enfoque y se le puede dar la noticia pero no se ha avanzado por suerte en detrimento de la libertad de prensa de la ciudad dobleza obligada me aludiste dos veces en mi trato particular con vos como funcionario como concejal yo debo resaltar que nunca he tenido ninguna apreciación y si cuestiones con las que no hemos coincidido pero que se han puesto sobre la mesa y se han discutido con respeto particularmente en tu caso he tenido esa experiencia yo quisiera agregar una cosa Emiliano pasó lo dijo muy claro el tema de centímetro cuadrado minuto de aire digo que esa discusión podemos avanzar y aprovecho para comprometerlo al público parece ser la salida la ordenanza digo pero para mi si es la única forma por lo menos no vamos a tener 100% de efectividad siempre va a haber algo de discrecionalidad siempre va a haber algo pero por lo menos que Río Tercero tenga claro y que Río Tercero también y desde el municipio se haga una especie de gobierno abierto y se publique claro en el momento cuánta plata están recibiendo cada medio bueno nos costaba acceder a esa información hicimos un pedido de información pública no respondieron desde la municipalidad y nos cuesta acceder a esa información y no por porque también es cierto está mucho la cultura del escrache ¿sí? desde el panfleto hasta lo que fuera y la intención particularmente de este programa no era el escrache ni mucho menos porque yo estoy convencido que los medios deben recibir pauta oficial estoy convencido aunque este programa no la reciba pero debe ser con un criterio de equidad porque los medios no son propagandísticos del gobierno de turno o estar en contra del gobierno de turno difunden la información oficial me parece que parte desde ahí difundir una información concreta no una propaganda perdón te acuerdas no 100% de acuerdo en eso aparte cuando la nota de prensa no se paga se paga publicidad eso es algo que digamos los políticos se han olvidado la mayoría de los políticos se han olvidado y han empezado a gastar dinero propio o del Estado en cosas que no deben ser no es lo correcto si vos tenés una actividad que la municipalidad está buena y que tiene que ver con información de interés general al público eso cualquier periodista lo debería pasar lo que podés vos digamos como Estado Municipal digo pagar una pauta publicitaria para determinadas cuestiones que tienen que ver con programas con cosas que necesitas que vayan por un plan de pago que vayan a las salitas para tal cosa hay un montón de cosas que se deben pagar en ese caso pero la nota de prensa no se paga y menos la opinión yo creo que la opinión es descartado yo lo descarto por más que a veces no pase lo descarto como es que es de cada periodista pero digo la nota de prensa no se paga eso eso no debería pasar por más que pase en algunos lados año de elecciones estas cuestiones también entran en juego y que se entrevista o no se entrevista alguien y demás por la pauta que se pone o la pauta que no se pone también corre para atrás digo y se lo digo a ustedes como políticos porque uno entra en el juego en el que particularmente este programa no lo ha hecho pero que se entrevista o no se entrevista de acuerdo a la publicidad que yo medio le puedo sacar a tal político porque está buscando beneficiarse con eso tampoco juega a favor de esta regulación no por lo menos en lo que amerita desde elecciones nacionales está bastante regulado por lo menos para las PASO y las diputadas nacionales pero se le han encontrado los medios se le han encontrado a la vuelta a tratar de generar recursos por una mala costumbre pero hay un fondo que viene destinado para la publicidad la obligación de los medios de pasar la publicidad me parece que obviamente al ser una cuestión cultural que no es solamente del municipio que viene manejado culturalmente diferente de años anteriores y donde si la sociedad ha ganado en reclamar transparencia en reclamar reglas de juego claras me parece que esto va avanzando lentamente pero que se va avanzando y nosotros tenemos la responsabilidad también de hacerlo por eso acepto el convite de discutir el tema este de hacerlo formalmente porque me parece que es importante que se avance en ese sentido de hecho el impacto que tiene una noticia en cualquier medio es mucho menor si el medio está mal considerado no es lo mismo y en eso se promide en impacto las encuestas lo dicen hasta por una cuestión del bien propio del municipio me parece que hay que avanzar en esa regulación vamos a discutir un montón porque seguramente hay un montón de criterios y que también tiene que ver con las decisiones políticas tiene que haber un marco general para que no haya una discrecionalidad que pueda decir bueno pero también tiene que haber una posibilidad de decir nuestra línea un periodista nos trata bien cuando digo nos trata bien no es que habla bien de nosotros nos da la posibilidad de discutir el tema abiertamente nos avisa antes de que se publique la noticia para poder tener la respuesta previamente nos invita a un programa y nos facilita la información previo para que no te agarre de sorpresa porque quienes están en el oficialismo te repito somos blancos muchas veces de la sorpresa es decir yo seguramente no sé cuánto se gasta cuánto se invierte o cuánto se paga en la publicidad estatal este mes y si lo sé antes voy y lo busco y seguramente voy a tener los datos entonces me parece que hay que avanzar en eso y estamos de acuerdo hay una discusión que se está dando no solamente en Río Tercero de esta discusión se dio a nivel nacional se avanzó un poquito y me parece que la idea es que se siga avanzando pero bueno hay que salir al ser cultural no va a ser de un día para el otro pero me parece que la sociedad nos obliga y está bien que así sea a quienes tenemos responsabilidades públicas a ser todos los días un poquito más transparentes Dalilo último concepto ¿cómo te imaginas esta discusión de una posible ordenanza en el seno de los medios de los periodistas de Río Tercero? Ya le dimos nosotros en la integración anterior tuvimos la oportunidad de recibir a todos los medios no recuerdo si estuviste presente en esa ocasión uno de los periodistas en ese momento aclaró que debíamos fijar el precio del mercado más un 20% dijo a ver hablemos claro ¿por qué no ponemos el precio del mercado más un 20% basado en que la demora en el pago no es el mismo tiempo que puede pagar una empresa que tenga pauta con el programa a el Estado que por ahí se te puede llevar a trazar por el mecanismo lógico del circuito de pago me parecería sumamente razonable obviamente que hay un par de medios que eso no lo quieren porque sería retroceder en lo que han ganado pero digamos es sin duda la salida que hay que buscar en este como muchos otros temas como el ente de control son los pilares que nosotros planteamos desde el 2002 si lo venimos planteando el proceso está en comisión desde aquella época y no se trata tampoco de cerrarle la posibilidad al Estado de que no pueda comunicar porque incluso en el proyecto preveíamos alguna situación digamos como fue el dengue digamos si sucede algo extraordinario que no tenga que cumplir y acotarse en esa ordenanza y se pueda exceder si la situación no merita digamos está también contemplada esta cuestión de no encasillarlo al Estado que no pueda no pueda moverse con libertad en la medida que sea necesaria pero esto incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace este análisis no estamos haciendo nada que se nos ocurrió en forma helada o que debamos avanzar no tener regulado este tema reduce está estudiado a nivel interamericano reduce la libertad de prensa en la que el medio pueda sentirse o no si no lo condiciona el Estado al menos se empieza a autocondicionar o a tener cierta duda en el manejo del tema les agradezco muchísimo el tiempo la predisposición sin duda que es un tema un disparador comprometidos públicamente como concejales a debatir este tema que no es un tema que se debate en la ciudad y que necesita debate con altura cuando digo con altura es no entrar en bajezas políticas o mediáticas porque hay desde los dos lados muchísimas gracias de nuevo te agradezco la invitación queremos ninguno de los tres dejar pasar la oportunidad para desearte un feliz día del periodista a vos y a todos tus colegas entre los tres regalos fuera de cámara regalos fuera de cámara no hay regalo aclaremos porque si no no se empieza a malinterpretar para no quedar mal saludamos todos los periodistas independientes y los rentados también muchísimas gracias y buenas noches pausa y ya seguimos chau chau chau